Hay veces que me pregunto, ¿cómo sería la Liga MX si no existiera en América? ¡Buenos días compañeros! ¿Listos para trabajar en el porvenir del fútbol mexicano? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué buen ánimo hay el día de hoy en las oficinas de la Liga MX! ¡Hasta se me hace raro! ¡Atentos compañeros! ¡Esta es la minuta del día! ¡Repetir equitativamente los derechos televisivos para todos los equipos! ¡Dividirnos las ganancias que deja la Liga en patrocinios e inversión de marcas y colaboradores! ¡Repartir a todos los clubes en partes iguales las millonarias ganancias del tri por sus jugosas giras por Estados Unidos! ¡Y por último, cerraremos con un convivio fraternal entre todos! ¡Para seguir haciendo crecer a nuestra Liga y alejarla de promotores, malos negocios, empresas corruptas y personas avaras que solo quieren su beneficio y no el progreso del fútbol mexicano! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Un momento! ¡Esto está muy raro! ¿No les parece? ¡No es normal que en una Liga mexicana de lo que sea no haya ni un gandalla mañoso, tranza, corrupto, aprovechado, sanguijuela, rata inmunda, animal rastrero que quiera sacar provecho para su único beneficio! ¿No les parece raro? ¡Chale! ¡Tienes razón, carnal! ¡Como que todo está muy perfecto en nuestra Liga, ¿no? ¡Y la Netflix se suda mala espina! ¡Ah, no se pase de Dixon, homie! ¡Acá en México el que no tranza no aváncese! ¡No es como en el gabacho, loco! ¡A lo mejor hemos hecho también las cosas que por eso todos hemos crecido un montón, puñetroncos! ¡Ah, me compare! ¡No se haga! ¡Usted no ha crecido nada! ¡Nomás está parado en un banquito! ¡Ay! ¡Ah, te la bañas, pinguejo! ¡Tienen razón, insectos! Siento que falta alguien maloso en esta Liga además de mí para poder cerrar unos buenos business bien jugosos y dudosos. Además, como que con los clásicos que tenemos no es suficiente. Este güey nada más daba batalla cuando estaba bricio. ¿Eso qué? ¿Y tú nomás das batalla cuando te ayudas a entender? ¡Chale! Y el clásico capitalino como que le falta más rivalidad, carnal. Sí, es que siento que no me has denigrado lo suficiente, Pumosh. Como que te he hecho falta meterme unas buenas golicas y remontarme un par de finales, ¿no crees? ¿Te imaginas, bro? Serías famoso por cajetearla. Se diría como cruzazulearla. Y a mí como que me falta alguien que siempre me diga, ¡Soy tu padre! Por siempre y ganarme los partidos nada más porque tiene más baro que yo. ¡Ey, edad! Como que falta alguien que los partidos sí lo vean en otras ciudades. Al chile que sí. No está chidoso de que tu clásico nada más importe en Regiolandia, compadre. Y yo sentí que haber tenido una niñez muy sana. Me faltó adquirir malicia de un hermano que no dejara de molestarme. Y yo no tendría a quien venderle mis jugadores a sobreprecio. A los equipos chicos nos falta un rival para llenar nuestros estadios por lo menos una vez al año. Y a mí me falta alguien a quien trolear en redes sociales cada que no sea campeón, aunque sea mejor que yo. Alguien que nada más de verlo caiga a gordo. Ándele, pero que al mismo tiempo sepas que es necesario para la liga, primo. Alguien que también sea famoso fuera de México. ¡Hostia! ¡Món, loco! Alguien que sea capaz de traer buenos refuerzos y siempre ser competitivo, perros. Alguien que haga más divertida la liga por ser el villano del cuento. Sí, justo eso. Alguien que sea antagonista de todos. Alguien que siempre nos haga tranzas con las finanzas, pero que sea tan poderoso e influyente que todos les tengamos que hacer la barba. ¡Sí, Agüiwi! Alguien que nos caiga gordo por trabajar con una televisora de dudosa moral y prefieras una patada en los gomaros que escuchar a uno de sus aficionados, Mikai. ¡Sí, alguien que caiga tan gordo y tan gordo que no lo soportemos porque nos suba a la renta a cada rato! Alguien que todo el tiempo le ayuden los árbitros y se ha acusado por robar partidos y títulos. Un mal necesario, pues. Un placer culposo. Un fetiche oscuro y bizarro. Alguien que... Alguien que... ¡Alguien que todos odiéramos! ¡Oh, no! ¿Ya lo ven? Si Papá América no existiera, esta liga no sería almada. Faltaría la chispa del villano, del que pone el azúcar y la sal, del que no pasa desapercibido, el de la polémica, el de las rivalidades, el que muchos quieren ver triunfar, pero muchos más quieren ver caer, el que puede cumplir tus más dulces sueños, o el que te puede hacer ver tus peores pesadillas, al que muchísimos aman. Pero los demás... ¡Los demás! ¡Odienme más, perros! Porque se acaban de dar cuenta que sin mí no habría Liga MX. ¡Ah! 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 ¡Ah!